El uso de las tecnologías de la información y comunicación durante los últimos años se ha masificado a diversos ámbitos del quehacer de la sociedad. De allí la necesidad de utilizarlo en educación como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, para poder integrarnos y recorrer este camino a la virtualidad, estaré con ustedes en esta cátedra, Gestión de Recursos Financieros. Soy Marisol Araujo Calderón, egresada de la Universidad de Los Andes con el título de Licenciada en Administración, graduada en la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, como magíster en Gerencia de la Finanza, con especialidades en formación de investigadores virtuales y ética y desarrollo sustentable en el Instituto de Altos Estudios de la OEA. Actualmente, cursante del doctorado en Ciencias Económicas y docente de la Universidad de Yacambú. Y los acompañaré durante este trimestre. Bienvenidos.